Música Lindas todas Todas están preciosas Llegan a Arracacha Arracacha Arracacha, no hay presa mala Arracacha, no hay presa mala ¿Pablito? 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 ¿No está cansado? No, son naturales Son mujeres Son mujeres Son mujeres No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ay! ¡Ay! Estas está mejor que el de Chile Está mejor que qué? ¿Qué? Mi papá dijo que este estaba mejor que el de Chile de los editores ayer ¡Ay! A ver ¡Divina esta foto! Pase Ivancho ¡Vancho! ¡Fírmelo a Bancho! ¡Vámonos! Y el de la cabeza ¡Jos! 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 ¡Aperdón! ¡Jos! ¡Jos! Ahí está Abel, con su tía Ana Rosa y Darío, con cuñado tuyo, ¿cómo es la cosa? ¡Ay, se llenó la memoria tan raro, Carla! Hola, pero me mandan todas estas cosas, ¿no? ¡Ay, se llenó la memoria tan raro! ¡Ay, se llenó la memoria tan raro! ¡Ay! ¡Ay!